Tienes personas que conoces de tu propio país fueron cinco, más o menos, la mitad. O sea, no, de los que yo no conozco, en verdad, muchos, los que llegaron aquí antes que yo, la mayoría de esas fueron. Mirá. O sea, los que ya tenían cinco años, tres años, cuatro años, de hecho, con la que vivo se va ahorita en mayo. Bueno, concuerda con la jugada del dólar en bolsa. ¿Cómo así? Claro. Bueno, vinieron cuando el dólar estaba muy por debajo de los veinte y se van cuando el dólar está en cuarenta y dos. Por ahí hicieron un negocio bárbaro. Escucha, cuando eres inmigrante y dejas todo, lo único que tienes es tu maleta. Entonces, ¿para qué te vas a bancar? ¿Qué? Pero hay personas que vinieron acá que abrieron locales. Ah, sí, pero no son las que te digo. O sea, las que te digo son como yo, que vinieron, trabajaron y se van cuando estuvieron, reunieron dinero y se van a otro lado. Sí, hay muchos que pusieron locales de comida. Y hay muchos que jugaron dinero en bolsa. Hay muchos que jugaron dinero en acciones, sin poner locales ni nada, pero jugaron dinero. Hay muchos que lavaron guita. O sea, hay de todo, como en toda identidad de cualquier nación del mundo. O sea, hay de todo, como en toda identidad de cualquier nación del mundo.